No he podido probar como hice ayer para enamorarte Solo puedo explicar que tu dulce voz hizo pa' escucharse Sentí como un deseo era poder abrazarte Pero mi amor nunca lo practicó Éramos locos los dos pero dentro, muy dentro, aún enamorado Y ese corazón que muy fuerte gritaba que tu eras temado Sentí como un deseo de yo poder abrazarte Pero mi amor iba muy rápido Quise enamorarte Fui a conquistarte Seguí tu camino Perseguí tus pies Solo para amarte Tuve que robarte Tu corazoncito Yo me lo gané Un día a la vez 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 Éramos locos los dos pero dentro, muy dentro, había un enamorado Y ese corazón que muy fuerte gritaba que tu eras mi amado Sentí como un deseo era poder abrazarte Pero mi amor iba muy rápido Pero mi amor iba muy rápido Quise enamorarte Quise enamorarte Fui a conquistarte Seguí tu camino Perseguí tus pies Solo para amarte Tuve que robarte Tu corazoncito Yo me lo gané Un día a la vez 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 Fui a enamorarte Fui a conquistarte Fui a conquistarte Fui a conquistarte Seguí tu camino Perseguí tus pies Perseguí tus pies Solo para amarte Tuve que robarte Tu corazoncito Yo me lo gané Un día a la vez Un día a la vez Esta canción es para otra vez decirte Todo lo que siente aquí mi corazón Caíste desde el cielo como lluvia en seco Y así creció por ti este loco y puro amor Fue en tu mirada que yo vi la luna, vi las estrellas Y en todas ellas estabas tú Fue mi camino que Dios te puso para que enfrille nuestra luz Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa Hasta que el día se vuelva gris Porque eres todo para mí Y para siempre voy a amarte Oh, oh, oh 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 Voy a amarte aunque falte el aire y ya no brille el sol Hasta el final todo tuyo es mi amor Hasta cuando se suba la marea Navegaremos juntos con mi Dios Voy a amarte hasta el infinito Voy a darte todo mi calor Voy a guardar cada sentimiento Voy a cuidar tu corazón Fue tu mirada que yo vi la luna, vi las estrellas Y en todas ellas estabas tú Fue mi camino que Dios te puso para que enfrille nuestra luz Y prometo cuidarte y por siempre sacarte una sonrisa Hasta que el día se vuelva gris Porque eres todo para mí Y para siempre voy a amarte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y para siempre voy a amarte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y para siempre voy a amarte Yo le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Agradecido yo estoy Porque eres parte de mi destino Si eres la flor más hermosa del campo Sin tu amor me tranco, sin tu amor no avanzo Eres la medicina recetada En toda temporada en tu brazo te canso Eres el oro dentro del tesoro Por lo que más oro es oro y contigo alcanzo Eres la flor más hermosa del campo Y de amarte no me canso Esta canción es para otra vez decirte Todo lo que siente aquí mi corazón Caíste desde el cielo como lluvia en seco Y así creció por ti este loco y puro amor Oh, 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 oh Y para siempre voy a amarte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y para siempre voy a amarte Necesito bella musical Necesito bella musical Músico Y para siempre voy a amarte Se me hace difícil Dejar de pensar en ti Que tú me visites, baby Que no me olvides de ti Mi amor Única en el mundo como tú No existen dos Y esa mirada que me mata, dímelo Dime qué tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime qué tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Te amo, te amo, te amo, baby Cuántos los segundos pa' volverte a ver? El papá no sabe cuánto tiempo esperando una chica como tú conoces Pero no me hable, si está de más que decir que tú me complementas Me nota encima de la vestimenta Princesa, pa' mí tú eres perfecta Y como un tatuaje te plama de mi cabeza No sabes Estoy loquito y lo sabes Por un beso y amarte La distancia no puede Vencer lo que Dios une Tú me gusta así de natural Sin maquillar Sin maquillar Sin peinar Tú no necesitas eso pa' brillar Me estás matando la curiosidad Por favor Dime qué tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime qué tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Ya lo mejor pienses que soy uno más Que solo quiero usarte y no hablarte más Que solo un momento Es todo lo que quiero No voy a jugar con tu corazón Como si nada valiera y partirlo en dos Quiero una vida entera contigo amor No sabes cuánto moré Cuánto busqué Cuán bendecido soy porque te encontré Baby ven toma mi mano Un gran sueño nos está esperando Mi amor Única en el mundo Yo como tú no existo en dos Y esa mirada que me mata Dímelo Dime qué tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime qué tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de koala Mis ojitos de koala Allí fue que te vi El día de un quinceañero Tú caminando en tu traje rojo Te vi y sin mentir se detuvo mi mundo entero Pasé la noche echándote el ojo Y hoy han pasado los años Y aunque parezca extraño Estás aquí Junto a mí Donde vas te acompaño Voy subiendo peldaños Junto a ti Junto a ti Dios Me amó cuando te vio Y el día en que me dio Un corazón dispuesto a honrarte Dios Me amó cuando te vio Y el día en que me dio Un corazón dispuesto a amarte Ese besito por las mañanas Que nunca puede faltar Se siente rico aunque esté dormido Eso no puede fallar Y ese olorcito Del cafecito Ese que sabes hacer Yo soy afortunado por tenerte Dios Me amó cuando te vio Y el día en que me dio Un corazón dispuesto a honrarte Dios Me amó cuando te vio Y el día en que me dio Un corazón dispuesto a amarte Dime cómo es que tú haces Pa' hacer tantas cosas Eres realmente virtuosa Amiga, germana, mamá Y empresaria y magnífica esposa Aunque tú sabes que ella tiene fama Por la manía en que limpias la cama Almohadazo Y me entra a cantazo Han pasado los años Y aunque parezca extraño Estás aquí Junto a mí Donde vas te acompaño Voy subiendo peldaños Junto a ti Junto a ti Dios Me amó cuando te vio Y el día en que me dio Un corazón dispuesto a honrarte Dios Me amó cuando te vio Y el día en que me dio Un corazón dispuesto a amarte Hoy vengo a decirte que Hoy vengo a decirte que Eso que dicen es verdad Eso que dicen es verdad Y escuchaste que te amo No es mentira Yo daría lo que fue Por besar tus medillas Y es que tú Tú, tú, tú Eres tan linda Y es que tú Tú, tú Y esa sonrisa Tan hermosa Que conquista mares Con tu carita No hay quien se compare Y es que tú Tú sabes que tú eres para mí Por mí se me dio Lo que un día le pedí Adiós Que tú fueras mi amada Mi niña mimada Y ganarme tu corazón Para cuidarte Y toda la vida entregarte Porque Dios te hizo solo para mí Para que tú y yo juntito podamos vivir Así que vente pa' acá Que yo quiero llenarte Tu corazóncito de lo inolvidable Vente pa' acá Que yo quiero llenarte De muchas ganas de vivir nuestro amor Y dulzora nena a mí me enamora Ojito de miel Y me descontrola Pregunté al creador Porque tú andabas sola Perdí una oportunidad De poder bajar la luna Y me dijo que no Que mejor te cantarás canciones Y entonces yo comencé Cregué mi universo contigo Y la luna se hizo testigo Y yo me entregué Pinté mi castillo contigo Pa' que tú lo reinarás conmigo Y es que tú Tú, tú, tú Eres tan linda Y es que tú Tú, tú Y esa sonrisa Y esa sonrisa Tan hermosa Que conquista mares Con tu carita No hay quien se compare Señor contéstame Dime si ella es para mí Dame una señal Para no hacerla sufrir Ya que ella es diferente Y si estás presente Todo será bien Y dura por siempre Es que no encuentro explicación Para este sentimiento Una sensación de alegría En lo que siento Lindas cositas Maripositas Duran buen rato Y no se me quitan, no Me tienes pensando la vuelta Tú tienes la llave Y yo siquiera tengo la puerta Buena es mi intención Y lo más que me gusta Es que Cristo está en su corazón Dime a ver Dime cuánto me amas a mí Si eres tú la separada Para, para mí Me llegaste desde el cielo La que me eleva del suelo Y es que tú Tú, tú, tú Eres tan linda Y es que tú Tú, tú Y esa sonrisa tan hermosa Que conquista mares Con tu caridad No hay quien se compare Y es que tú Tú, tú Y tu sonrisa Y es que tú Tú, tú Y esa sonrisa tan hermosa Que conquista mares Con tu caridad No hay quien se compare Y es que tú Que hiciste remix Yeah Mobial car Jay Kalim Yendo con Mikey Sombrano Por amor Oh na-na-na-na-na-na Díselo Soprano El recinto music Como siempre Mikey hey Indio Madre Yo usé la y griega Yeah Oh na-na-na-na-na-na-na-na Y es que tú Y esto es la remezcla A mí me encanta el café, a ti no, tú te quedas dormida temprano Y yo sigo sonámbulo hasta las dos, llego a la casa y siempre tiro todo Y tú organizas tus blusas de A a la Z de blanco a color Así somos, tan diferente aquí estamos Me encanta el frío y tus deseos acabas y regresa el verano Así somos, Dios tiene un sentido de humor Y mientras más desacuerdos tenemos, más crece el amor Tan diferente, pero nos amamos, nos complementamos Y es tan imperfectamente perfecta, diferente, pero nos amamos, nos complementamos Y es tan imperfectamente perfecta para mí Tú eres perfecta, tú eres perfecta Es que tú eres perfecta, de lunar de hoy yo te doy un cuarenta Aunque miles de veces no nos veamos cara a cara porque tú mides uno cinco y yo uno noventa Tú eres todo, todito, completito lo que yo le pedí a Dios En este jardín yo soy la lluvia, pero bebé tú eres mi sol Tan diferente, pero nos amamos, nos complementamos Tan imperfectamente perfecta, diferente, pero nos amamos, nos complementamos Tan perfectamente perfecta para mí Bueno, a mí me gusta verte sin maquillaje Tú quieres que me ponga corbata y traje Quiero quedarme en casa y tú de viaje Tan diferente, pero hay algo que nos une Y ese es el amor de Dios que derriba fronteras Es nuestra pega en las malas Él es nuestra pega en las buenas Así somos Tan diferente, aquí estamos Me encanta el trío y tu deseo se acaba si regresa el verano Así somos Así somos Yo tengo un sentido de humor Y mientras más desacuerdos tenemos Más crece el amor Tan diferente, pero nos amamos Nos complementamos Tan imperfectamente perfecta, diferente, pero nos amamos Nos complementamos Tan imperfectamente perfecta para mí A mí me encanta el café, a ti no Tú te quedas dormida temprano y yo sigo sonámbulo hasta las dos Un día como hoy El mundo recibió A la persona más bonita Un regalo de Dios Me tienes loco por tu amor Me has encuestrado el corazón y no sé qué hacer No paro de pensar en ti Quiero celebrar contigo Cada año de tu vida Hasta que estemos viejitos Quiero amarte sin medidas Y cuando te congelar Y cuando te congelar frío Yo seré quien te derrita Prometo amarte hasta la muerte morena Yo te amo Yo te amo Baby me matas Cuando me miras El tiempo se para Andaba buscándote Y al fin te encontré No quiero alejarme de ti Yo te hizo para mí Baby Baby Oye princesa Tú no salas de mi cabeza Tú me tienes loco, loco, loco Si fuera pecado Tener tanta belleza No tuvieras perdón de Dios Mami Chula Eres la mejor que hay De mi mente y corazón Tienes la clave del wifi Quiero amarte para siempre Y de nada hasta diciembre A tu lado quiero tardar Porque tú Tienes la química perfecta Ey Como la baila con destreza Cuando tú me besas Me dañe la cabeza Mami Tú me quieres Antiquiso pobreza Nadie imaginó que esto durara tanto Demasiado amor Hasta ya no lo aguanto Y con el tuyo quiero colocarlo Y quiero que sepas que Quiero celebrar contigo Cada año de tu vida Hasta que estemos viejitos Quiero amarte sin medidas Y cuando te congela el frío Yo seré quien te derrita Prometo amarte hasta la muerte Morena Yeah Yo te amo Baby me matas Cuando me miras El tiempo se para Andaba buscándote Y al fin te encontré No quiero alejarme de ti That this up Para mí Baby Yo te amo Y a conquistarte J.Cali Oh Oh Solo déjame entrar Quiero llegar a la fibra De tu corazón Tomar el timón de tu barco y llevar el control Con el son de mi guitarra, mis canciones se disparan de amor Hoy te confieso que te llevo muy dentro Dentro de mi pecho, eres mi universo Te traje una rosa, pero no es tan hermosa Como tus ojos que iluminan mi cielo Mis rimas celosas te notaron preciosas Quieren que te diga si serías mi esposa En mi vida te quiero, yo te regalo hasta el cielo Nena dime que sí y verás Dime que sí y verás Ya que bajarla no puedo Solo dime que sí, que no puedo resistir Sé que tú sientes lo que estoy sintiendo Que siento que muero por dentro Si nunca le damos comienzo a esta relación Que sé que no es casualidad Que Dios nos haya dado esta oportunidad De mirarnos los ojos los dos frente a frente Sin ponerle atención a lo que habla la gente Si esos comentarios han venido con maldad Fue el mismo Dios que nos dio esta oportunidad De mirarnos los ojos nena fijamente Y aquí arrodillado frente a toda esta gente Hoy te confieso que te llevo muy dentro Dentro de mi pecho Eres mi universo Te traje una rosa pero no es tan hermosa Como tus ojos que iluminan mi cielo Mis rimas celosas te notaron preciosas Quieren que te diga si serías mi esposa En mi vida te quiero Yo te regalo hasta el cielo Nena dime que sí y verás Dime que sí Que por la luna te llevo Ya que bajarla no puedo Solo dime que sí Que no puedo resistir Solo déjame entrar Quiero llegar a la fibra de tu corazón Tomar el timón de tu barco Y llevar el control Con el son de mi guitarra Mil canciones se disparan de amor Te traje una rosa pero no es tan hermosa Como tus ojos que iluminan mi cielo Mis rimas celosas te notaron preciosas Quieren que te diga si serías mi esposa En mi vida te quiero Yo te regalo hasta el cielo Nena dime que sí y verás Que pa' la luna te llevo Ya que bajarla no puedo Solo dime que sí Que no puedo resistirme Nena dime que sí y verás Que pa' la luna te llevo Ya que bajarla no puedo Solo dime que sí Que no puedo resistirme Amor volví a nacer Cuando te vi creer en mí Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte no darte por vencida El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me distes perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol Y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida Porque me distes perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así Y sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Pasamos huracanes y soplaron vientos Y tú pusiste tu confianza en Dios Antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan Puso un nuevo plan, plan En tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan Dicen que la casa edifica la sabia Que el enemigo por más que tiró su labia Perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así Sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Yeah Porque el odio produce más odio Pero el amor cubre las faltas Díselo Ways El tiempo pasa como el viento Los años vuelan Y ya no es lo mismo Me ves de otra manera Recuerdo cuando yo te conocí Era como amor Y te rodeas Pero de eso no te juegas De eso ya nada queda Te quiero enamorar Te quiero enamorar Eh, te quiero enamorar Eh, te quiero enamorar Te quiero enamorar Quiero volverme a enamorar como cuando nos conocimos Era todo tan lindo, quiero revivir eso contigo Escribir cartas de amor, explicando cómo me siento Pequeños detalles, pa' que crees que es temor que tenemos Quiero volverte a enamorar, verte reír y no llorar Que cuando salgas por la puerta a mí tú puedas confiar Tú me perdones porque sé que muchas veces te hice mal Siempre veo que en entra de llamas haya alejado de quemar La-la-la-la-la-la-la-la Quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Fuiste una contestación a mi oración No sé lo que pasó, pero le pido a Dios Que si fui yo el que lo causó Que me toque el corazón Que cambie quién yo soy Y me ayude a mí a revivir nuestro amor Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Esposos, amen a sus esposas Así como Cristo amó la iglesia Y se entregó por ella Efesios 5, 25 Le amo Show time, baby Tercer cielo Nunca sentí una conexión así No es tanto el tiempo que tenemos hablando Pero se siente como si toda una vida te conociera Tu personalidad, tu forma de ser Tu manera de pensar y la vida ver No cabe duda, sé que mi alma gemela encontré Y somos complementos Tu personalidad y la mía Polos opuestos Que se atraen y cada día esto va creciendo Y tú me miras y yo te miro y siento el cielo Mi alma gemela encontré Mi alma gemela encontré Mi alma gemela encontré Yo que pensaba que no se podía Que el amor yo ya no creía Y mira como lo encontré Mi alma gemela encontré Mi alma gemela encontré Contento que ella también Y ahora queremos compartir la vida Las penas y las alegrías Amarnos para siempre Que cuando sientas tristeza en tu corazón Por algún golpe que la vida dio Yo quiero serte de bendición Cuando pase por el fuego nuestro amor Siempre seré un luchador Que nunca se rindió Y somos complementos Tu personalidad y la mía Polos opuestos Que se atraen y cada día esto va creciendo Y tú me miras, yo te miro, siento el cielo Mi alma que vera encontré Eh, mi alma que me la encontré Eh, yo que pensaba que no se podía Que el amor yo ya no creía Y mira como lo encontré Eh, mi alma que me la encontré Eh, contento que ella también Y ahora queremos compartir la vida Las penas y las alegrías Amarnos para siempre Eh, mi alma que me la encontré Vine pa' amarte Pa' amarte más de lo que te amé el lunes Pa' ver si logro ir más allá de las nubes En un globito inmenso Que viaja por el verso tratando de llegar a ti Escribí esta historia Que habla de amor si no es de ti Sería triste Y si es de mí esto se convierte en un chiste Porque soy algo intenso Escribiendo unos versos que traten de llegar a ti Muéstrame tu linda sonrisa Espérame, ¿por qué tan deprisa? Si viajé por ti pa' que te enamores más Y yo sé que me estoy pasando Pero es que ella me está matando el amor Por ti fue que entendí que pa' ver a Dios Hay que ir fuera de aquí porque no cabe Tanto en un cuadrito Para dibujar nuestro amor Necesito todo el espacio He visitado lugares Donde te he visto reír Cruzamos mares Viajamos pa' Medellín y ahí canté Sabes que la pasamos muy bien Pero esta vez ya ves que pa' lejos me escapé Y de todos estos lugares que tienen lindos detalles Mi favorito es viajar pa' amarte Muéstrame tu linda sonrisa Espérame, ¿por qué tan deprisa? Si viajé por ti pa' que te enamores más Y yo sé que me estoy pasando Pero es que ella me está matando el amor Tu linda sonrisa Espérame, ¿por qué tan deprisa? Si viajé por ti pa' que te enamores más Y yo sé que me estoy pasando Pero es que ella me está matando el amor Por ti fue que entendí que pa' ver a Dios Hay que ir fuera de aquí porque no cabe Tanto en un cuadrito Para dibujar nuestro amor Necesito tu elevación Necesito tu elevación Necesito tu elevación Escapé Escapé pa' amarte Un beso fue Un beso fue Mirando más allá Pude verte Se calma tu ansiedad Si logro abrazarte Es que mi mundo es tuyo Y yo quiero ser tuyo Hasta la eternidad Dejo a un lado mi orgullo Yo mientras canto fluyo Y te digo más Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque uno me corta el vuelo Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Trato de que digas que sí Porque es que uno me corta el vuelo Un día me corta el vuelo Un día le dije a Dios que no se tarde Que yo te espero pero que te guarde Que no sufriera como sufrí yo Por no ser fuerte Por no ser fuerte por ser un cobarde Y él me dijo que tú sí que vales Que no estoy listo pero que me prepare Que tú eres su princesa Y que él es tu padre Y que cuida de ti Hasta que el mundo se acabe Que nunca te podré amar Como él te ama a ti Que nunca podré igualar Lo que él hizo por ti Que si te logró encontrar Es porque él lo quiere así Que no trate de buscar Que él te tiene para mí En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo 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 Te amo Hey, amo tu voz, amo tu mirada Amo cuando ríes de manera descontrolada Amo lo que soy desde el día de tu llegada Amo este querer dártelo todo aunque no exiges nada Y yo nunca pensé ser correspondido Por la persona más interesante que he conocido No fue cupido, es que a Dios se le ha ocurrido Haberme bendecido, estoy tan agradecido En la primera charla que contigo sostuve Mi corazón quiso correr a ti y casi lo detuve Te clavaste en mi mente y ya no me contuve Y hoy eres la realidad de un sueño que siempre tuve Un encuentro de vidas paralelas Dos personas muy distintas pero con almas gemelas Tu corazón y el mío, un mismo latido Una nueva serenata te he traído yo Te amo, definitivamente eres una bendición De razón, te amo, te amo, te amo Te amo, eres la cosa más linda que existe La definición de hermosura en ti cobra sentido En cuanto a mí, no sé lo que me viste, pero haré que nunca te arrepientas de haberme elegido Tú, la musa de mis versos, y tu boca el mar donde desembocan mis besos Tus besos viven en mi memoria inmersos, todos y cada uno bien tersos En mi estómago aún siento cosquillas, y no son mariposas, son tus mejillas A la verdad que Dios sigue haciendo maravillas por ti, no daría una, sino todas mis costillas Y antes de que se arrugue nuestra piel, bailaré contigo un vals bajo la torre Eiffel Yo soy el banal, y tú eres la miel, y en el nombre de Jesús voy a hacerte siempre fiel Te bendito, man Te amo, definitivamente eres una bendición I love you, I wanna spend my whole life loving you Yo tengo toda la fuerza de mi corazón Amore mio Te amo Tú eres lo que siempre había esperado Tú eres lo que siempre había esperado Su corazón palpita con el mío, está ligado al mío Cuando estamos juntos, no hay pruebas ni desafío Otras se ponen celosas cuando la ven al lado mío No saben que mi cuerpo es suyo Y que su cuerpo es mío La única que entiende es mi locura Me enfermé de sus labios y hasta hoy me encuentro cura Ni de su piel, ni de su cintura Demasiado dura, si me pasé Móntamela pura Ella y yo vivimos sin censura Ella ni hace caso a lo que de mí se murmura Sabe que no soy de piedra como una escultura Pero si su caballero aunque no traiga una armadura Lo que Dios unió no hay quien lo separe Somos ella y yo contra el mundo, no hay quien lo pare Para, para, esto no lo compare Que esto es incalculable como el agua de los mares Oh, desde que tú llegaste a mi mundo es distinto Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto En la dificultad eres tú mi consuelo Las estrellas en tristeza en el no verte en el cielo Porque esa es mi guerrera, la única leal y verdadera Prefiere estar presa conmigo a ser libre con cualquiera Si tratan de tocarme se pone como una fiera Ella no me valora por lo que hay adentro de mi cartera Ella es la playa, yo soy la nena Vine a darle a tu cuerpo alegría, Macarena Porque nunca se quejó cuando no había pa' la cena Menos ahora que toda la noche parece noche buena Escucha como es que esto suena Me siento como sencilla rescatando a Atena Y Tato, yo sé que ya no es mis universos Pero es el sistema solar el cual rige mi universo Tú creíte en mí cuando estaba cogiendo trote Yo te quiero un lote, no te suelto ni aunque tú me bote Tú eres mi negrita, yo soy tu negrote Y si tu amor es un castigo que me den tres mil azones Desde que tú llegaste a mi mundo es distinto Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto En la dificultad eres tú mi consuelo Las estrellas en tristeza en al no verte en el cielo Tú eres lo que siempre había esperado Yo no puedo estar sin ti, estar sin ti Mi mundo es distinto Mi mundo es distinto Tú eres tú el pincel con cual mi mundo pinto En la dificultad eres tú mi consuelo Las estrellas en tristeza en al no verte en el cielo Sigo pensando en ti No sale de mi cabeza desde que te vi Escribamos una novela, dame un beso de Nutella Y que nuestro amor nunca tenga fin Vámonos junto a la luna Recorramos la galaxia Y que nuestro amor nunca tenga fin Yo solo quiero amarte Un parecerá que todo es un cuento de gata Me dicen que estoy loco y no me importa nada Lo que siento es tan fuerte Concedí con esos ojos fue demasiado de suerte Y más que suerte fue una bendición Te he convertido en mi mayor petición En la noche me desvelo, eres mi mayor anhelo De tanto orar tengo loco a los ángeles del cielo Solo Dios sabe lo que hay en mi interior Sigo esperando la respuesta mi señor Que me regale de su jardín esa bella flor Para poder brindarle todo mi amor Escribamos una novela, dame un beso de Nutella Y que nuestro amor nunca tenga fin Vámonos junto a la luna Recorramos la galaxia Y que nuestro amor nunca tenga fin Yo solo quiero amarte De la mano yo te llevaré De rodillas yo le pediré adiós Y nunca te alejes de mi Tú me haces muy feliz Yo no quiero un grammy, solo quiero tu amor No quiero alejarme, tú eres mi bendición Esto es la tecla del corazón Déjame confesarte este amor Y es que yo quiero tu corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Y de la mano de Dios Podamos ser felices Sigo pensando en ti, no sale de mi cabeza desde que te vi Sigo pensando en ti, no sale de mi cabeza desde que te vi Escribamos una novela, dame un beso de Nutella Y que nuestro amor nunca tenga fin Vámonos junto a la luna, recordando la galaxia Y que nuestro amor nunca tenga fin Yo solo quiero amarte Tanto tiempo esperé Por alguien que me amara tanto Por alguien que me diera su corazón Y que me demostrara que el amor es real Que esto no va a cambiar Solo contigo me quiero quedar, es un pacto hasta el final Manny Montes, el Jíbaro, Inmer Xavier, yo soy el Bayron Elías Peña en el beat, soprano, recinto Me enamoré de ti desde que yo te vi Y desde entonces tengo un grave problema Y yo no sé si tú me quieres igual a mí Si me dices X y si hago lo que sea Tú no sale de mi cabeza Imaginando que me besas Tú no sale de mi cabeza Tú eres tremenda belleza Ya estoy puesta pa' Ya estoy puesta pa' Baby, baby Te amo, te amo, morena Yo quiero que tú seas mi reina Tú eres divina, la tienda, mi vida es bien buena, tú vales la pena Tú me tienes loquillo, casi casi yo compro el anillo Y mi arrodillo, pa' que vivas conmigo y tengamos dos niños, baby ¿Qué me hiciste que yo no puedo olvidarte? Si te pienso cada día quiero amarte Dame una oportunidad, digo la verdad, no busco dañarte Pero explícame por qué, tú no sales en mi cabeza Imaginando que me besas Tú no sales en mi cabeza Tú eres tremenda belleza Yo estoy puesto pa' Tiki-tiki-tiki-tiki-titi Tiki-tiki-tiki-titi Tiki-tiki-tiki-tiki-titi Ey, yo estoy puesto pa' Tiki-tiki-tiki-titi 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 Baby, baby Tú eres única, tú no tienes competencia Bien fenomenal, yo te quiero de emergencia En mi mente ya, tú hiciste tu residencia Y no te olvido, no te olvido, aunque sufra demencia Porque contigo soy feliz Yo te hice para mí Dime que me quieres así como yo te amo a ti, baby Tú no sales mi cabeza, imaginando que me besas Tú no sales mi cabeza, tú eres tremenda belleza Dicen Solo quiero amanecer De cariñito a tu lado Que me despierte el aroma del café que me ha colado Si se va el amanecer, hagamos que nunca ha pasado Que nos miremos la hora de tomar sol amarrado Pa' que nos alumbre por la eternidad Dejamos que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sea amor, tú obligues Sé que me quedo yo un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me da Que me llegan a lo profundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir nuestro mundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir nuestro mundo Vamos a construir nuestro mundo Algo que me duele la cabeza Pa' que nos quedemos arropadito aquí princesa Siento que cuando me besas Puedo comprar el mundo con tanta riqueza Es que el amor que tú das Nadie me lo puede dar Tienes aceptado sentido Pa' conquistar mis oídos Es un amor de verdad Es un amor de verdad Como lo pude soñar Solo quiero amanecer Solo quiero amanecer Hay cariñito a tu lado Te mire y me da cosquillita Quiero decir cosas bonitas Pa' que nos alumbre por la eternidad Tenemos que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sea amor, tú obligues Sé que me quedo yo un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me da Que me lleguen no es lo profundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir nuestro mundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir Para serte sincera Me siento segura solo contigo Tus brazos me rodean Cerca de tu pecho me he convertido Una yo contigo Sé que eres mío Y yo seré tuya Toda la eternidad y para siempre Abrázame muy fuerte Nunca me sueltes Solo eso te pido Solo eso te pido Pa' que nos alumbres por la eternidad Te queremos que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sea amor, tú obligues Sé que me quedo yo un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me da Que me lleguen a lo profundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir nuestro mundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más Vamos a construir Vamos a construir nuestro mundo Vamos a construir nuestro mundo Yeah, yeah, ey Tengo par de meses tras de ti, pero tú no le llegas Foto que tú subes, foto que sin like no queda Eso incluye hasta la foto que tienes más vieja Eres una petición que espero que Dios me conceda Wow, pienso en ti y en mi empleo Aunque la mascarilla me deja con el deseo De ver tu sonrisa porque ya yo no la veo Extraño verte sonreír cuando yo bromeo Así que me expreso No es por la pandemia que me siento preso Tú no sabes nada de lo que siento y me estreso Así que me expreso Estoy loco por decirte baby Tú me vuelves crazy Te dedico a la canción de Redimido porque tú sí tienes gravy Estoy loco por decirte baby Tú me vuelves crazy Te dedico a la canción de Redimido porque tú sí tienes gravy Hey, quiero decirte lo que siento Frente a mi espejo yo ensayo ese momento Yo solo quiero que sea correcto el tiempo Aunque a veces siento que me pasa lento Yo no te miento Ah, sé que tengo que prepararme Quiero ser tu novio pero para casarme Ya tienes mi apellido aunque tú no lo sabes Mi número no se lo doy a nadie como del wifi Mi clave porque estoy puesto pa' ti Espero que también te ponga en mí Baby, de mi lado lo decidí Escúzame por yo llamarte así Es que fácil me acostumbro Te necesito como una hora a los segundos Si es de noche con la luna te confundo Si fuera Mario tú la princesa en mi mundo En mi mundo Baby, sé que no hay como usted Que sola anda usted De eso me enteré Así que me confesaré Y te haré saber que Estoy loco por decirte baby Baby Tú me vuelves crazy Crazy Te dedico a la canción de Redimido Porque tú sí tienes gravy Estoy loco por decirte baby Baby Tú me vuelves crazy Crazy Te dedico a la canción de Redimido Porque tú sí tienes gravy Tú sí tienes gravy Ey Madilar un pido Yeah Ya amaneció Ya amaneció El sol salió Salió el sol Abro los ojos y pienso en ti Eres la elegida pa' hacerme feliz Y eres tú La dueña de mi corazón y de mi alma Tú La que me devuelve la paz y la calma Tú No sé qué sería de mí si no estás aquí Tú, tú, tú Y eres tú La dueña de mi corazón y de mi alma Tú La que me devuelve la paz y la calma Tú Eres la mujer que me hace feliz Tú, tú, tú Me levanto a tabagar desde muy temprano Pensando en las mil cosas que tengo que hacer Pero siempre agradecido del dios soberano Porque te tengo a ti de mujer Porque cuando la vida me da con todo y me estresa Y me bota hasta humo la cabeza Solo me acuerdo de mi bella princesa Y es lo único que tengo que hacer Cuando te veo Los problemas se olvida Que suerte tiene este feo Que tú hayas llegado a su vida Mi manantial es mi sequía Mi tormenta es mi luz Qué bendición la mía Que mi mujer se gastó Y eres tú La dueña de mi corazón y de mi alma Tú La que me devuelve la paz y la calma Tú No sé qué sería de mí si no estás aquí Tú, tú, tú Y eres tú La dueña de mi corazón y de mi alma Tú La que me devuelve la paz y la calma Tú Eres la mujer que me hace feliz Tú, tú, tú Cuando estoy desanimado Tú me inyectas energía Eres el gran regalo Que papá Dios me tenía Soy más que bendecido De tenerte a mi lado Conmigo tú has reído Conmigo tú has llorao La que me soporta Con todos mis achacos y algo Me amenaza Mi reina va al contraataque Eres la chica que yo amo Y estoy loco por ti Eres mi amor platónico Tú me haces feliz Y cuando te veo Los problemas se olvida Que suerte tiene este feo Que tú hayas llegado a su vida Mi manantial es mi sequía Mi tormenta eres mi luz Qué bendición la mía Que mi mujer se hagas tú Y anocheció El sol cayó Manny Montes Cierro los ojos Y estás aquí Aquí Eres la alegría Pa' hacerme feliz Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma Tú La que me devuelve La paz y la calma Tú No sé qué sería de mí Si no estás aquí Tú, tú, tú Y eres tú La dueña de mi corazón Y de mi alma Tú La que me devuelve La paz y la calma Tú Eres la mujer Que me hace feliz Tú, tú, tú El cielo Me ha bendecido Eres tú Gracias, papá Dios I love you, baby Con la mujer que me regalaste Manny Montes Soprano Te diría lo que siento Pero me teca el temor otra vez Confesaría todo Pero estoy seguro Que te asustaré Otra vez te vas Quédate Muero de ganas Por decirte lo que siento Pero no Soy ese príncipe Que le hacen tus cuentos Yo no soy aquel chico Que ves en telenovelas Ni el superhéroe Que te salve y te eleva Lo más que puedo es invitarte a un café Y si te caigo bien Nos vemos otra vez No soy aquel chico Que ves en telenovelas Ni el superhéroe Que te salve y te eleva Lo más que puedo es ser yo Y tal vez Si te caigo bien Ah Ese galán de TV Ese no soy yo Del uno al diez Soy un diez Desde el interior Eres perfecta Como tú no hay dos Mis ojitos te vieron Mi corazón palpitó Pero no sé cómo hacer para hablarte Me tiemblan las manos De solo mirarte Aunque yo no sea una obra de arte Todo mi tiempo quiero regalarte Llegame el break de amarte Aunque no sea yo muy elegante Prometo que de besos voy a llenarte Y de momentos que no vas a olvidarte Yo voy a cuidarte Tengo defectos No soy perfecto Pero te amo Por ti yo me muero Daría todo por ti Si me dice que sí Tú y yo junto hasta el fin Bebé Yo no soy aquel chico que besa en telenovelas Ni el superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es invitarte a un café Y si te caigo bien Nos vemos otra vez No soy aquel chico que besa en telenovelas Ni el superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es ser yo Y tal vez Si te caigo bien Puede que llegue en bicicleta No tengo un Bugatti Pero acelero el corazón Que es por completo pa' ti Aún no sé si me quieres Y siento que te quiero a ti No tengo pa' viajar el mundo Pero el cielo es gratis Ven las estrellas y la luna pasando Y yo estoy claro No soy bueno hablando No me mires que me voy enamorando Yo no soy tan bonito Pero voy mejorando Te diría lo que siento Pero me ataca el temor otra vez Confesaría todo Pero estoy seguro que te asustaré Otra vez te vas Quédate Muero de ganas de decirte lo que siento Pero no Soy ese príncipe que besa en tus cuentos Yo no soy aquel chico que besa en telenovelas El superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es invitarte a un café Y si te caigo bien Nos vemos otra vez No soy aquel chico que besa en telenovelas Y el superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es ser yo Y tal vez Si te caigo bien Oh 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 He aprendido de las derrotas Que como tú no existen otras Que si no hubiese esperado Y si no hubiese sufrido A ti nunca te hubiera encontrado Eres todo lo que yo pido En el espacio donde está la luna De seguro no hay capital cuna Para guardar este amor No existe fortuna alguna Que me den lo que ninguna Nada puede pagar Lo que vale este amor Nada 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 puede pagar Lo que vale este amor Uh, 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 nada Uh, 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 nada Nada puede pagar Lo que vale este amor Desde que te conocí No hay pobreza Tú has sido para mí Mi mayor riqueza Es mi tristeza Mi fortaleza Yo tu caballero Y tú mi princesa Y no hay pirata Que haya sido tan ingenioso Que pueda haberle encontrado Un tesoro tan valioso Dios conmigo ha sido más que bondadoso Fue de mi fortuna Que yo más que dichoso Es que yo quiero que seas para mí Y que juntos podamos ser felices Que me ames como yo te amo a ti Soy más que millonario Desde que te conocí Es que yo quiero que seas para mí Y que juntos podamos ser felices Que me ames como yo te amo a ti Sin más que millonario Desde que te conocí Uh, 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 nada Uh, 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 nada Nada puede pagar Lo que vale este amor Uh, 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 nada Uh, 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 nada Nada puede pagar Lo que vale este amor Dios y yo edificaremos un castillo Y aunque no tenga un centavo en mis bolsillos De amor y de lura están hechos los ladrillos Pa' protegerte de malas amenazas y pillos Y aunque no fuentes ricos ni cuna Tampoco tuve que viajarás a la luna Me siento más bendecido que cualquier persona alguna De poder encontrarte a ti mi fortuna En el espacio donde está la luna De seguro no hay capital alguna Para guardar este amor Uh, 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 no existe fortuna alguna Que me den lo que ninguna Nada, uh, 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 nada Nada puede pagar De seguro de las derrotas Soy más que bendecido ¿Qué por favor? ¿Qué por favor? ¿Estás olvidado del culto? Sí, no, le pusimos una arma ¿Qué por favor? Está bien, está bien Vamos. Y el miedo poco a poco yo lo fui dejando Y me le acerqué porque el tiempo ya se me estaba acabando Y le dije, y no sé quién eres, pero me gustas Quisiera conocerte, pero me asusta Y no sé quién eres, pero me gustas Quisiera conocerte, pero me asusta Dime por qué, desde que te vi ahora todo lo veo bien Si fuimos la primera vista, mi vista está al 100 Nadie me pone así cuando te veo, tú dime quién Y es que nadie puede que no intentes mejor Ruedes enamorados en un Toyota, siento que ando en un Mercedes Me la paso viendo tus fotos en todas las redes Y en un cauchón vi que Dios está contigo Y que contra ti no se puede No, yo no quiero dañarte No, yo solo quiero amarte Y no, 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 no pienso en lastimarte Quiero una vida entera para abrazarte Y no sé quién eres, pero me gustas Quisiera conocerte, pero me asusta Y nunca imaginé que a este punto llegaríamos Tampoco imaginé que una conversación tendríamos Pensé que nunca te vería otra vez Pero deseaba lo contrario a la vez Y yo no forzo nada, dejo que todo fluya con delicadez Pero ahora aquí me tienes Te prometo que te conviene Sin conocerte, prometí mil cosas Porque cambié el miedo por un par de rosas La vida es lejos y ella me gustó Y pregunté quién Era esa dama que me llamó tanto la atención El miedo poco a poco yo lo fui dejando Y me le acerqué porque el tiempo ya se me estaba acabando Y le dije Y no sé quién eres, pero me gustas Quisiera conocerte, pero me asusta Y no sé quién eres, pero me gustas Quisiera conocerte, pero me asusta Y no sé quién eres, pero me gustas Quisiera conocerte, pero me asusta Y cogeme Miri, miri Dímelo, mani Estoy bien Y hermano, tarde otra vez Otro sueño, siempre es lo mismo ¿Cuándo será que Dios me va a mandar Lidonia? Gracias 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 Y Gracias. 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 Gracias.